Más que nada es el afecto que te crea estar como pupilo. Se apagaba la luz y era un silencio sepulcral. Una vez por semana podíamos llamar por teléfono. Ese reloj estaba ahí arriba y te tenías que parar ahí porque te había cortado normal. Estoy en el boarding desde el segundo año de secundaria. Me agresé en el 2010. Cuatro y media terminaba el colegio, yo hasta las siete podía hacer lo que quería. Y muchos consideraban el pupilaje como una sanción. ¿Y a qué colegio fuiste? No, no, bueno, yo era pupila en un colegio. ¿Cómo pupila? El boarding tiene una historia muy importante en nuestra escuela hoy y un papel muy claro y importante en el futuro. Ya me sentí parte del colegio y me integré perfectamente. Para mí fue una de las mejores elecciones, es una experiencia única. Que no lo volvés a repetir. Ya son todas mis familias, yo siempre digo que tengo un montón de hermanos. Es que eso es lo lindo igual, son más que amigas. Son mis hermanas. Tenés dos, cuatro, seis, ocho, diez, treinta hermanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.